Se va a cortar el dedo Se va a cortar el dedo Se va a cortar el dedo Luke, yo soy tu padre No te cuento la cara Se va a cortar el dedo No te cuento la manera No te cuento la manera No te cuento la manera Creo que no te cuento la manera Ven los niños ¿Cuándo estás grabando? ¿Cuándo estás grabando? Sí 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 Es pequeño brodo Es el pequeño Frodo, mira. No mide más que esto. Recuerda mi nombre. Condu, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Está grabando, ¿no? Condu. Está grabando. ¿Estás grabando? ¡Rec! ¡Rocando! 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 ¿Rocando? Condu. ¡Ven! ¡Hacemos ahora! ¡Yeah! ¡Oh yeah! ¡Eeeeh! ¡Joder! ¡Joder! ¡P*** Godzilla los cojones! ¡Joder! ¡Me pone batería ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡P***g! ¡No, no, no! ¡P***g! ¡ ¡He recibido macho que era! ¡Con los terroristas! ¡Espera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, queridos señorios países del público, estamos aquí un año más para reírnos de nosotros otra vez. Con vosotros, ¿vale? Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta dicester de Sacaraguas. Este año hemos hecho unas pequeñas modificaciones y hemos cambiado la política interna de los premios. Esto quiere decir que en vez de un participante podrá obtener más de un premio. Y también puede ser que alguien se quede sin premio. ¿Por qué me han mirado a mí cuando me hacía eso? No, porque la vida es dura y ya está. Las categorías que se han establecido en este año serán las mismas que repetiremos en propias ediciones. A més a més s'afegiran una o dues que se esculliran a través del foro. Dentre les que heu proposat a vosaltres... Miquel, no? ¡Volta! De les que proposareu demà al foro. ¿Vale? Un petit. ¿Ah sí? Sí. 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 Él es una cosa videora. ¿Por qué no te pierdas la polla de la boca? Mira, mira, estoy con la búsqueda con ella. ¡Enchopla! Bueno, comencemos el primer premio, ¿vale? Con los terros, gracias. Muy bien. Eso lo quería ayudar. ¿Qué significa? No, porque ya no había música. El primer premio es para aquellos que participan en la organización de esta fantástica calçulada. ¿Vale? ¡Los terros! ¡Es para alguien o no! ¿Qué está escrito? ¿Cómo se salta la frase? No voy a saltar nada. Es decir, es para que aquí ha arribado más el hombro y no se ha estado amagando con el bronzo. O sea, tú. Los nominados son... ¿Hasta algo? El dios del fuego. ¿Dónde? ¿Y la kioko? ¿Vale? ¿Pese? ¿Quién es la kioko? ¿Quién es? ¿Quién es medio desnuda? ¿Eso no es un gato? Yo también me la juego cuando quiero, ¿eh? Pese a los comentarios del pica pica, ¿vale? ¿Y la lata? ¿Y la lata? ¿Y el guanyadó es...? Ha dicho guanyadó, ya se sabe. Carmen... ¿Cuánto está grabando? ¡Olo! 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 Cada cop que puja aquí un guanyador ens ha d'explicar que és el que més li agrada deixar per hacer que hable i deixar moltes plumes. ¡Olo! Si te diré que no. Eh... Doncs... No sé... Mmmmmmm... ¡Hilauel! ¿Qué te ha gustado? ¡Es difícil, eh! ¿Qué te ha gustado el chac? Aparte de mí. Aparte de mí. Así que me gusta más el chac es... las cosas que hacemos... Así, tipo... ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Cómo habla! En ese momento tendría que haber un corto del... Venga, toca. ¡Poniculado, eh! ¡Poniculado, eh! El segundo premio es por aquella que silencian ¡Eh, eh, eh! ¡Silence! ¡Silence! El segundo premio es por aquella que silencian más los transors. ¡Poniculado! El Sac es famoso por la impuntualidad, ¿vale? La puntualidad Sac es bastante conocida por nosotros y por los grupos fuera del Sac. Entonces aquí casi que estarían todos nominados, ¿no? Pero... bueno. Resulta que... Has nominado, ¿só? ¡Vente! ¡Ale! ¿Y Proudo? ¿Ese es Proudo? ¡Ahí sale muy alto, eh! ¡Ahí sale muy alto, eh! ¡Ahí sale muy alto! Es la última de hago. ¿De dónde habéis sacado esa foto? No lo sé. Es el increíble pequeño Hulk. Vale, los nominados estaban... Bueno, para los montáis que he hecho, era el escarrel para hoy. Así que... Arek era para hoy. Bueno, y la última del Roger, y la del Stalker... Y Frodo también, por su línea de siempre de venir dormido. O no venir, o no venir. Borracho, o venir dormido. Y el goñado es... Dormido, ¿eh? ¡NOOOOOOO! ¡Este era un famoso! ¡Qué vergüenza! ¡Tienes mi voto, Frodo! ¡Tú si le vales! ¡El mío! ¡Este premio es una señal! ¡Este premio tiene la figurita tumbada! ¡Está siempre durmiendo! ¡Vuelte bien arriba, que si no no te veo! ¡Zasca! ¡Pasa arriba! ¡Me voy a ver en la cama! ¡Ahora no te has de decir que es lo que me está grabando la tele! ¡Guapo! ¡El xac! ¡Torres muy fácil! ¡Una gran familia! ¿Pero qué te gusta más? ¡Se me gusta! ¡Todo en sí! ¡Partidas! ¡Fuera de partidas! ¡Eh! ¡Videojuegos! ¡Todo es! ¡Una familia! ¡Puedes contarlo cualquiera! ¡Videojuegos! ¡Puedes contarlo! ¡Todo en sí! ¡Puedes conmigo! ¡Puedes contarlo! ¡Puedes contarlo! ¡Puedes contarlo! ¡Puedes contarlo! ¡Puedes contarlo! ¡Ya ha roto! Pero que las partidas se ha de llegar puntual, no tres horas antes. No lo vale, probamos flipar. Y las unidad son... 2 minutos y poco. Eso lo quieres decir tú, ¿no? No. Las unidad son... El miro. El miro. El miro. ¡La yofu! Tengo una queja formal, yo vengo a las partidas un día antes, ¿por qué no aparezco ahí? ¿No es bastante puntual? La excusa de cada año, nosotros nos votamos, díselo adriesto. ¿Tú quién eres? El tío que le tenía que disparar. Oye, tienes una de esas en la frente. Bueno, total. Que no sea yo. ¿Quién será el ganador? Que no sea yo. Que no sea yo. Que no sea el puto que llegue ese. ¡Toma! 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 ¡Calla! ¡Calla! No diga ahí nada No, que la ponía nerviosa. Bueno, yo con esto es lo que más te gustó de mí. Es más incómodo siempre. Hay que decirlo. ¿Qué? ¡No es las palabras! ¡Ahhhh! ¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ahora cambia! ¿Por qué eres tan puntual? Porque llevo aquí y cuándo son las 8 y 10 y no ha llegado a nadie, me cago en la puta madre de todo el mundo que tenía que estar aquí las 8 Y tengo el reloj Y me llama a Notoshi y dice TOCA ROUGE Lo veo muy Pero me ha avisado Ya Ya está El premio es para que hay personas que se pasan más vidas con ella pensando en organizar las partidas y cuadrando los horarios porque todo surti perfecto. Os he pedido que tenéis en cuenta no solo la partida, el guión, la tretzo, el cumplimiento de los horarios, el refrigerio posterior, que siempre hay organizes que se enrollan más y portan cosas, ya que son de Ramses y no me portan cosas. ¡Eh! ¡Hole! ¡Hole! A ver si ahora hay que traer comilona para quedar partida. ¡No! ¡La comilona que sobra hoy! ¡Ahora tenemos bebida para días, ¿no? ¡Potas putas! ¡Bueno! ¡Comilona! ¡Hole! 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 ¡ Señor, está firme y muñeco cuando te cabra. Sí, que me ha dado la cabeza. Me muere mucho el respeto. Bueno, yo quería deciros que lo que más me gusta de Isaac es que cada uno de vosotros, muchachos, cada uno de estos personajes que tengo aquí, tiene una vida, tiene una historia y son grandes. Son dignos de conocer todos vosotros, por separado. Sois como un libro abierto y me habéis hecho aprender mucho en esta vida. Es un placer conoceros y teneros la isa. ¡Cuidado! 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 ¿Cómo se nota que la chuleta está en la figurita, eh? Hacemos la parte para la gente que hay que ir a grabar después de este diseño. Yo no te he votado, eh. Pero si me das la mano... Me he hecho a mitad de la gala, ¿vale? Que soy rápido y... ¡Claro! 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 ¿Aquí estás al premio, al gran premio? Al premio, al más efectivo, al más... Terminator, al que es el mejor de todos los jugadores de AESO, al que mata a menos. ¡Diago! ¡Tongo! ¿Una pregunta? ¡Muerto! ¿Cuándo pasa el de las palomitas? Lo hemos dejado fuera. ¿El lavabo? A ese es que está robando los coches. ¡Este queda en la puerta! ¡Ey, cállate! ¡Diño! 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 ¿Está bien, eh? ¿Eh? Yo no. ¡Diño, no he cerrado! ¡Ah, bueno! ¡Está Agnet ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has de dejar abierto! ¡Ah! ¡Has de dejar abierto! ¡Has de dejar abierto! ¡Has de dejar abierto! ¡Has de dejar abierto! ¡¿Quién! ¡¿Eh?! ¡Hajajaja! Es better! ¡Kondú! Es que es rara. ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! Es una santa la Super Mario Es que amado es una p*** Es que amado es frutal Tía AVO Ya está llenando la broma de tía ¡Aaah! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! ¡Los dos hermanos! Es que amado es fruta Y creo que ese uno más se ha votado a sí mismo. Creo, ¿eh? Y aún que ha fijado, creo que yo. Hay uno que ha puesto, creo que soy yo. No, 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 uno que ha puesto, hay otro. Pero las encuestas son anónimas, así que no lo hemos contado. ¿Qué te agrada, Metal-Sack? Pucha, puya. Perfecto. Bueno, así como todo. Bueno, la gente lo hace todo. No es una para ti. No es una para ti. Si, yo lo hago por los diez. ¿Qué es? ¿Qué te gusta, ASEGUI? ¡Qué buen amigo! Un pañal del trabajo, el... ¡¿Y que estás haciendo Whatsapp?! ¿Pero te estás durmiendo? ¿Qué te gusta, Lasniña? Si pudo porque metes en mi... ¡Usa bebé, como dirigidas! El próximo premio es para decir que con un rifle de funk tirador se desarrolló mejor en el campo de juego. Con esto voy a decir quién es mejor y quién es mimetiza más bien el campo de juego, no solo quién mata más con un rifle. Os he mandado como si es uno más auténticos. La omniación de origen. Sí. Porque ha habido un foto de... Mejor ser un tirador. Raquel. ¡Sniper! El que ha votado. Es el mismo que ha votado a Holger. Total. Y el nominado es... El condo. ¡No te interrobo! ¡La omniación! Y Merico. ¡Merico! ¡Estoy entrustado a la calle! Acabamos el último gimnasio. Y el guayador es... ¡Yogo! Adiós. ¡Ato! Es que el dragunazo en la cara de Slim lo dice todo, tío. ¿De quién? ¡Ahora está dicondo y algo dicioso, eh? ¡No, no, no, no! ¡Es que no es fondo, es tío! ¡No, no, no! ¡No has parao las mayas, va! ¡Venga, qué ves! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eeeeh! 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 El primer premio es para aquel jugador que desapareix en el camp entre las rames. ¡Que os camuflan! ¡Vos se duermen! ¡¿Dónde está el gol?! ¡Después de la corona desaparece! ¡El sol es la que se llamaba Millo! ¡Oh! ¡Un hasta el vosso más que apareció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos hemos iluminat! ¡Son las fiestas! ¡Yoko! ¡Eso es por multilá! ¡Yoko ha votado, eh! ¡Por el Chaco, a la dito de los tifonías! ¡Yoko! ¡Eeeeh! ¡Bole grupo! ¡ след命! ¡Gracias! ¡Venga, va! Dice algo. Y unas cosas a Politox. Vengan con la luz Ah! Pues mira, y os cuento porque quizás no me encontréis. No quiero veros, cabrones. Por eso se pone enfrente del proyector. A ver, Star Wars, yo no lo entiendo. ¿Por qué cuando empiezas a rentar desde tu base para ir a la otra? Anda un poco. Qué cabrón. Lo que pasa es que me gusta meter un poco donde no hay gente. Un ingeniero solitario. Y lo que me gusta de la Shack es las bromas y las gracias que se dicen. ¡Bien! ¡Joy, joy, al final! ¡Cumpleaños! Ya se ha pasado. ¡Coño! ¡Qué oficio! ¡Vaya molido! ¡Mira al pichote! Es verdad. Bueno, hay una mica toca gara. Espero que se sacrificen más para sus compañeros o simplemente es un inútil y no sabe amagar, ¿sabes? No, todos los premios podían ser fantásticos y maravillosos. ¡Uy, ya! ¡Cumpleaños! Ya os digo que eso es para rirles de barco. ¡No sé qué! ¡El premio aquí es bono más! ¡El llano, Freda y el Branson! ¡Dentista! ¡Eso es bono grande! ¡Eso es bono grande! ¡Hala! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Esa foto! ¡Pero esa foto no vale, hombre! ¡Pero que la tapo! ¡Vaya cara! ¡Eso es bono! ¡Hala! ¡Y entonces la cuñada es... ¡Diogo! ¡Ya está! ¡Tienes que quedarnos ferios, ¿no? ¡Ahora! ¡Qué cabrones! ¡Pero mal! ¡No bueno tanto, tío! ¡Yú! ¡No lo hago! ¡Este premio es como el que duerme más, pero al revés! ¡Estás muerto! ¡No ha cantado! ¡No ha cantado! ¿Qué es lo que te agrada de tu chac? ¿Y para qué molestas? A parte... El moro porque... ¡Para que fos pa'l caminar! ¡Para que se mora de... ¡Para ti, dilo! ¡Soy muy claro! ¡Para putear a mi hermano! ¡Qué sanitario! ¡Me gusta que pierda el culo por mí! ¿Y del chac? Pues de momento me reservo hasta que me acepten o no. ¡Para que se me ha perdido el culo por mí! ¡Para que se me ha perdido el culo por mí! ¡Eso es muy buena! ¡Pongamos que no! ¡Igual que igual has sentenciado tu entrada! ¡Sí, sí! ¡Para no! ¡Para que se ha hecho el puto boli! Al final de la lista, cuando ya he acabado todo el... ¡¿Has hecho Vidal?! ¡Para que se me ha perdido el culo! ¡Para que se me ha perdido el culo! ¡Para que se me ha perdido el culo! Y a uno menos las Cibo. Oficialmente a mí me ha gustado más el de Ville, pero... Alguien lo ha censurado. ¡Qué ojo! Que es la polla venosa, de siempre. ¡Está en Nürburgring! ¡Esa polla! A Susika o a emputar nosotras. Podríamos enseñar los cuatro dibujos que los más nos han buscado. Sí, vale. Los cuatro dibujos, claro. Hemos triado cuatro dibujos. Ella ha triado cuatro dibujos. Vale. Y después yo he triado lo que... Estamos en España y la censura es un hecho. ¿Eh? 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 ¡Hola! ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Hijo de puta! Son los tres que están finalistas pero no ganan premis porque son artistas. ¡Qué maritas! Si tienen que poner, no hay que salir ahí. ¡No se ve! ¡Pásalos, pásalos! ¡No me dan miedo! ¡Menuda mierda! ¡No más que no haya ganado! ¡Menuda mierda! ¡Y menuda pollada! ¡Pásalos! ¡No, eh! ¡Pásala! ¡Chulo! ¡Pásala, a ver, por cierto! ¡Pásala! 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 ¡Mi amor! ¡Chachi! ¿A quién le he dicho que me diría que eso hay que dibujar a unas tías pelotas? Es una... ¿Puedo ya que es un Dade? No sé, no posados, ¿no? Y eso lo he dicho a uno y dice Tío, si quieres ganar, dibujo a las tías pelotas. Y de repente hay un minuto y dibujo a las tías pelotas. Si quieres ganar, dame un millón de euros. No, 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 yo quería ponerlo como ganador. Pues si no, podría llevarme un minuto cuando salga. Le puedo dirás, ¡yo, eso y yo! Y el ganador es... Espera, espera, hombre. ¡KiOKO! Espérate que lleguen aquí. Dice, hay tres... Ay, yo lo he visto perdido, ¿eh? La polla, ¿quién se le ha quedado? Pa' casa, ¿eh? ¡Hostia, es la polla! No sabéis de quién es, o sea, que de aquí sí que una de aquí es mío, ¿vale? ¡Mira, ha dibujado un Abrams, tío! Yo he mirado el Abrams, ¿no? ¿Cómo que los dibujo? Detrás, tú y atrás. No sé. No sé. No sé, como parece siempre adorminado. ¿Quién ha mejor gato solto? ¡Uh! Tengo gato el cubito. Total. Sí, sí, sí. Ya verás. Sí, sí, sí. Ya verás. Sí, sí. Sí, sí. Ya verás. Sí, sí. 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 Bueno, el artista... Eso es lo que entiendes ahí. Yo veo una polla, ¿eh? Hay que censurarla. El artista que ha dibujado esto, por favor, que se van a recoger su pleno. ¡Eh! 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 …¡ χ slim! ¡yan c thrishaté! ¡Sobri! ¡Oh! ¡Has dicho claramente y los cuatro lo he elegido yo! ¡Has escogido de ella! ¡Eh! ¡Está claro que Polesnaco que se ha ganado yo! ¿ Tutaj han sacchiado mujeres? ¡Cumpleaños! ¡Esto es un país libre y que es censura! ¡Una vera, abraza! Oladeras, vos otherlas. ¿Qué es lo que más tengo la de elänge? ¡Qué es lo que os dice? Pues tirarse la maxi!! ¡Pícate a la segue! ... Se queda el dibujo El tío Sam pero en forma de dragón. Es que menudo, con follas menudo, tío. ¿Qué va a pasar aquí? No hace falta hacerle el xac para sentirse del xac. ¡Espereo por el silencio! Ahora pasan todos los dibujos, ¿no? Sí. Bueno, pero los cuatro han matado ya. Pero nos van a arreglar las blancas. No, pero para que se vean. Pásame el deslizante. Luego los escaneas y los subes al foro. Sí, cada año es el mismo que vengo. Ah, vale. Yo es que es el primero que vengo. Me lo voy a poner de foto perfil. No, no. El foro. Para que cada un día veáis mi censura. Este era el que había propuesto yo. ¿Qué? ¡Qué bien dibujas, tío! Sería el que tuviera que ganar. Está claro. Hay un dibujo parecido. Pero como escogía una mujer... ¿Cuál? ¿Que hay un dibujo parecido, dices? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que se vea así. Claro. Es una mujer. Con franco tirada fue... Era la tía Sam, ¿no? La tía Sam. ¿De quién es, aquel? Es Condú, es Condú. ¿Es de Condú? No, es de Lotosi, pero es Condú. Es Condú. ¿Qué pasa, coño? Este, este. A ver. Ese es el que yo pillo ganada, pero me ha dicho que no. Ahora, este tío... No sé. ¿Qué cabeza más pequeña? ¿Quién ha hecho esto? Esa mierda es mía. Es la cara esa de la que había allí. ¿Quién la mía todo? Ola, ¿qué haces? Tú, ¿qué tal si? Pero estaba por el frío. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Pero bo**a! Po**a! Po**a de inigrante. Jack family. Oye, esto se me ha de tiaba. A ver. Esto es lo que soy. ¡Po**a! ¿Qué es eso? Muchos podrían ser de P3, ¿eh? O sea, el mío ha sido de todo el día. ¡El mío ha sido de todo el día! ¡El mío ha sido de todo el día! ¡El mío ha sido de todo el día! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Hombre! ¡No sé! El P3 se dio a muchas cosas. ¡Ahora ya no lo hago! ¡Ay, no hay un solitario! ¡Ahora, no hay un solitario! ¡No hay un solitario! ¡Esto tengo que decirlo! Oye, que no llegues manchados, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Esto qué es?! ¡Aquí está haciendo por culo a alguien! ¡Hola, tío! ¡Aquí está haciendo por culo a alguien! ¡Dios, tío! ¡Para la fotografía! ¡Para la fotografía! ¡Para el culo! ¿De quién es el dibujo del culo? ¡¿De quién es el dibujo del culo?! ¡Opera! ¡La última cena de Shakjuta! ¡Eh! ¡Para se los arreglos de esta vida! ¡Parece la última cena! ¡Esto es lo que me ha pasado! ¡Parece la cámara que no está... ¡Me la apoya de la gana! ¡Hitcam! ¡Aplaya eso! ¡Aquí está! ¡Bueno, estoy muerto de hacer! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡¡Esto no está! ¡No! ¡No, lo puedo dar! ¡¡No! ¡No, lo puedo dar! ¡No! ¿Cómo se escriben, Sac? ¿Qué haces? Alegría, diensión, diensión... ¡Jajajaja! ¡Ese fue lo mucho! ¡Señor! Pues fíjate, lo mejor es que... ¡Aquí al sol estaba haciendo la vaca frota! ¡Pero es que me ha hecho lo hace porque estaba en el niño! ¿Qué es eso? ¡Eso lo chipeo! ¡Eso lo finalista! ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Cómo se escriben, Sac? ¡S-H-A-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H-C-H- Yo quería decir una cosa. Yo quiero ganar algo. Yo me siento como Homer Simpson. A ver, dime una cosa. Por lo menos... Bueno, los que han venido por primera vez de este año, solo quería aclararos que en años anteriores siempre hacíamos categorías y premios suficientes para todo el mundo y que no se pudiera repetir. Para que todos se llevara un pequeño recuerdo. Pero debido a quejas que ha habido en años anteriores... Porque sois tontos... Digo, que se jodan. Hacemos ocho premios, que es más barato, que se los lleven ocho personas y se repiten y se joden y el resto... ¡Uy, ya, ya! Pero quejas de... Pues, o sea, que siempre me han feito un premio, y para tu tom. Y siempre premios, también, porque siempre se apunta a la gente a toda la nit, al divendres... A ver, justo es el año que vengo yo. Y con que tothom deia que no, que me y yo que no me esguen y sin un cuantos, que no sé qué, que no sé cuántos... Pues me han dicho... Vale. Seguro que está siendo vinguta hoy, seguro. Yo te consuelo ahora, no te consuelo. No, no es consolador. Si pasaba, a nosotros os preferiríamos. Donar a vosotros, ¿qué preferiríais vosotros? Es poco, es poco. Dárselo a todos. Se lo merecen los mejores siempre. ¿Y qué más da? ¡Esto es Alemania, coño! Pero si de la mitad que hemos votado, yo por ejemplo... Premio de consolación. Voy a decir una cosa. ¡Victorín! 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 ¿Lo pone o no lo pone? ¡Chacar por participación! ¡Ya hay premios por participar! ¡Yo volguí un... ¡Tengo que... es un cosa más! ¡Uh! ¡Bueno vaso que quiero! ¡Uh! ¡Pero voy a comprar la discoteca! ¡No! 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 Yo he comprado todos los... ¡Pero participar! ¡Yo quiero el juego, yo! ¡Ueeeeee! ¡Ey! ¡Pues a hacer cuatro minutos! ¡Es que a mil minutos no sirve! ¡Es que, ojo! ¡Qué colocón! ¡Eh, eh! ¡Y calado! ¡No! ¡Huele a marnir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Huele a pantalón de camisetas! ¡No es marnir! ¡Es de pintura! ¡Es el play de pintura! ¡Si, Juan! ¿No será que tú lo sabes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué ojo! ¿Te gusta, eh? A ver... ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pues bueno, ¿eh? ¿Que es el de la...? ¿Que falta la H? No, que salga buena. Sí, sí, sí. ¿Ahora quedan los soldados aquellos de... ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Ahora comemos y... ¡Columna! 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 Bueno, yo creo que podamos dar... Yo creo que podamos dar gracias, porque se la han currao. Oye, todos los días. Es que hay niños que menos, ¿eh? A ver, que aplaudimos ya que... Esa visión de... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!